Hola papás, ¿cómo están? Este vídeo va a ser para explicarles las tareas de esta semana y las tareas son de segmentación silábica. La primera van a salir un cuadradito con muchos dibujos y lo que tienen que hacer es contar sílabas. ¿Cómo lo hacemos? Con aplausos o contando con los deditos. Por ejemplo, si tenemos un plato, vamos a decir plato o podemos decir plato. La idea es que los niños sepan cuántas sílabas tienen la palabra y lo marquen con palitos o también puede ser con números. La tarea número 2, hay muchos dibujos y los chicos tienen que ver cuántas sílabas tiene cada uno de ellos. Lo podemos ayudar escribiendo al lado del dibujo con palitos o con el número y luego tienen que unir todas las sílabas que sean iguales, todas las palabras que tengan la misma cantidad de sílabas. Por ejemplo, tenemos una bicicleta y una mariposa. Ambas tienen cuatro sílabas, así que vamos a unir la bicicleta con la mariposa. Si tenemos un pato y un mono, el pato tiene dos sílabas, el mono tiene dos sílabas, entonces vamos a unir ambos dibujos. Espero que se encuentren súper bien y que hagan muy bien la actividad. Recuerden que también para que sea más entretenido, lo podemos hacer, por ejemplo, contando sílabas con saltos o contar sílabas con un instrumento musical de percusión. Por ejemplo, podemos tocar un tambor, podemos tocar un pandero. Espero que les sirva mucho de estas actividades. Besitos, chao. ¡Gracias!